La paz de los justos Nos aguardamos Para hacerle un homenaje A la existencia Un compromiso Invitar a que no sublime A poner fin a la guerra necesaria Y si después de todo Arrancamos a la vida Sus últimas opciones No habrá victoria Ni olvido, ni memoria Nadie quedará que no reclame Nadie quedará que nos aplauda Y cuando llegue el sol A buscar entre las sombras Seremos solamente Venículos, neutrones Flotando en el absurdo Invierno de la última posguerra De la última posguerra De la última posguerra A buscar entre las sombras La paz de los justos Nos aguardamos Para darle un homenaje A la existencia Un compromiso Vital que no sublime A poner fin a la guerra necesaria Y si después de todo Arrancamos a la vida Sus últimas opciones Habrá victoria Ni olvido, ni memoria Ni olvido, ni memoria Nadie quedará que nos reclame Nadie quedará que nos aplauda Y cuando llegue el sol A buscar entre las sombras Epidáceos Seremos solamente Ridículos, neutrones Flotando en el absurdo Invierno de la última posguerra De la última posguerra De la última posguerra De la última posguerra La última posguerra